¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de AGP Deportes. Perdió México, perdió México un partido muy importante. Gracias a quienes nos escuchan. Somos Alejandro Cepeda en Producción y Marco Domínguez. Hablando del Mundial en Vivo, estamos en estos momentos en vivo en nuestras redes sociales. Y también vean a partir de las 10 de la noche este mismo resumen ya producido por las plataformas tanto de YouTube como de Facebook de AGP Deportes. Y vamos a hablar del tema que nos ocupa, que fue la selección mexicana de fútbol. Llegaba con un punto después de empatar con Polonia. Argentina llegaba comprometido, sin goles. Y seguramente la mayoría de ustedes ya saben lo que sucedió. Perdió México, perdió México con Argentina. Solo una vez apareció Lionel Messi. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Con una que aparezca Messi basta. Y esto sucedió el día de hoy allá en Doha, Catar, donde el 10 de la selección argentina recibió un balón al borde del área. Se acomodó. Héctor Herrera llegó tarde a la marca. Y el disparo de Zurda abajo colocado no pudo ser atajado por Guillermo Ochoa. Vamos a ponerlos en contexto. Ya se jugaba el minuto 64. Ya había aguantado México los 45 minutos iniciales y 19 del segundo tiempo. Con un planteamiento aceptable, digno del Tata Martínez. Y si hubiera sacado ese 0-0, todas las críticas hacia el entrenador nacional ahorita serían en términos elogiosos. Pero en el fútbol los resultados son los que mandan. Y México perdió. Ese fue el primer gol. El marcador fue de 2-0. Porque en cuanto cayó el gol de Lionel Messi, pues todo se vino abajo. La línea de 5 con Kevin Álvarez en la lateral derecha. Jesús Gallardo por izquierda. Y los tres centrales. Néstor Araujo, César Montes y Héctor Moreno. Más los dos contenciones. Guardado y Héctor Herrera. Luis Chávez por delante de ellos. Y adelante como dos puntas. Alexis Vega y Chucky Lozano. Que le dieron mucho orden al equipo. Pero adelante poco o nada. Solamente un disparo de Alexis Vega al finalizar el primer tiempo. Un tiro libre muy bien cobrado. Pero que Emiliano Martínez, el Divo, el portero del Aston Villa. Él sí juega en el Aston Villa. No como Rodrigo de Polk, el perro Bermúdez. Si ustedes lo vieron en Televisa, todo el juego se la pasó diciendo que el jugador del Atlético de Madrid. Milita en el Aston Villa. El que sí milita en el Aston Villa es el Divo Martínez, el portero que tuvo esa muy buena atajada. De Argentina igual, en el primer tiempo maniatada la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Por el buen planteamiento que ordenó Tata Martino. Pero en el segundo tiempo Lionel Messi y compañía empezaron a tocar la pelota. Y Lionel Scaloni ahora sí reaccionó de manera correcta. No como contra Arabia Saudita cuando perdieron 2 por 1 en el primer juego de la Copa del Mundo. Y salió Guido Rodríguez, aquel contención que estuvo en los Cholos de Tijuana y en el América, ahora en el Betis. Muy 5, muy contención. Con esto queremos decir, muy defensivo. También salió el delantero, el goleador del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Y el lateral derecho del Sevilla, ex River Plate, Gonzalo Montiel. Entraron por ellos y estos cambios también le ayudaron a la selección argentina. Le ayudaron relativamente porque ya les vamos a decir cuánto tiempo transcurrió desde estos movimientos hasta el gol que abrió el ostión que había planteado Gerardo Martino. Entraron por Guido, por Lautaro y por Gonzalo Montiel. Enzo Fernández, ex River Plate también, actualmente en Benfica. Julián Álvarez, ex River Plate, ahora en Manchester City. Y el lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, que fue por Gonzalo Montiel. Este fue posición por posición. Más adelante también entró Cuti Romero, ya cuando estaban con ventaja, por Ángel Di María. Pero antes, al minuto 64, entraron primero Enzo, Julián y Nahuel. Y seguía en la cancha Ángel Di María, que al minuto 64, uno después de los cambios, encontró a Lionel Messi solo ahí al borde del área, sin marca alguna. Uno de los pocos descuidos mexicanos hasta entonces. Llegó tarde Héctor Herrera y el 10 del PSG del Paris Saint Germain hizo lo que mejor sabe. La mandó guardar ahí abajo, lastimando a Guillermo Ochoa, que por más que se estiró, decía Osvaldo Sánchez en la transmisión, disculpen si lo vi en Televisa, no tenía otra idea de acceso. Decía Osvaldo Sánchez que pudo haber hecho más, haber achicado y haberle llegado a esa pelota, pero era muy difícil. Fue un golazo de Lionel Messi. Si a los anti Messi no les gustó, no les gustó el gol, pero fue un gol de excelente factura, poniéndolo ahí abajo, donde duele para los porteros. México, a partir de entonces, ya no supo qué hacer. Es muy criticado Gerardo Martino porque sacó al Chucky Lozano, que si uno dice, pues sacas al Chucky Lozano, jugador del Napoli, que está en mejor momento, que es de los pocos que tiene un reconocimiento europeo, y haces ingresar a Roberto Alvarado, al Piojo, mediocampista de Chivas, cuestionado en esta convocatoria, pues se van a venir la oleada de críticas. Salió Kevin Álvarez también, el lateral derecho, un cambio ofensivo, ahí intentó algo diferente, pero ya con la desventaja del Tata Martino, ingresó Raúl Jiménez, que claramente no está en su mejor momento. Y otro cambio que también llamó la atención fue el de Uriel Antuna, el Brujo, el de Cruz Azul, por Alexis Vega, que era otro jugador que uno hubiera pensado podía hacer algo más, está en muy buen momento, pero bueno, son los cambios. Así que, finalmente, la selección mexicana pierde este duelo importante. Dos goles por cero, dos goles por cero, y se complica, se complica muchísimo el camino de la selección mexicana en este Mundial. ¿Por qué? Porque el miércoles a las 11 de la mañana, con solo un punto, diferencia de más dos y cuarto de cuatro en el Grupo C, estará enfrentando a Arabia Saudita, que ya les contaremos que perdió hoy, pero jugando bien, que tiene tres puntos y menos uno, es el tercer lugar del grupo. A la misma hora, el miércoles a las 11, Argentina, segundo lugar del grupo, con tres puntos, los mismos tres que Arabia, pero mejor diferencia, con más uno, va contra Polonia, que es el líder del grupo, como cambió la situación Polonia, que ya les contaremos más adelante, tiene dos puntos, tres puntos, perdón, y más dos de diferencia, por haber empatado con México. Perdón, tiene cuatro puntos, es el líder del grupo, con un punto más Polonia, y por detrás, con tres puntos, están Argentina, y mejor diferencia de goles que Arabia. Y al fondo está México, con solamente un punto. Así que, esta es la situación, esta es la problemática que atraviesa la selección mexicana de fútbol, de el Tata, de Gerardo Martino, en estos dos primeros juegos, y sí llama la atención, desde 1994 hemos visto que la selección mexicana, pues logra clasificar, logra estar, logra estar ahí, en las fases, las fases decisivas de las Copas del Mundo. Les reiteramos que estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, pero vean, ya ha producido esta transmisión, ya a las 10 de la noche por AGP Deportes, también les recordamos que estamos transmitiendo, dale play al Mundial, por Play FM 97.9, y por la Rancherita 89.1, la Rancherita Mundialista, esto de lunes a viernes, a las 4 por Play y a las 6 por la Rancherita. Pues muy bien, así que México está muy comprometido, y está comprometido también porque Polonia, que empató con México en el primer encuentro, sin goles, saludos, saludos a todo el mundo que nos está viendo en estos momentos. Polonia ganó, Polonia ganó a un equipo de Arabia que lo hizo bien, pero Lewandowski anotó, por fin, el gran goleador del Barcelona, ex del Bayern Múnich, anotó un gol y puso el servicio para el otro, asistió al primero de Sielinski del Napoli, 2 por 0 a Arabia Saudita, que le había ganado a Argentina en el primer juego. Pero más allá de lo hecho por el goleador, por Lewandowski, el resultado fue sostenido por una gran actuación del portero Chesny, de la Juventus, que atajó un penal al minuto 43, entonces Polonia ganaba 1 por 0, después del gol que ya les comentaba de Sielinski, al 39, 4 minutos después, ese fue un buen gol porque recupera a Lewandowski, le pone el balón y Sielinski mete un fierrazo ahí arriba, para el primer gol de Polonia, 1 por 0, minuto 39, y más adelante una falta, que podríamos decir rigurosa, la marca el árbitro, y el guardameta de la Juventus, Chesny de Polonia, se lanzó a su derecha, abajo para sacar el cobro de Al Dauzari, el cobrador árabe, todavía en el contrarremate le queda lateral, a lateral árabe, pero echó el disparo por encima, Arabia siguió mostrando buenas cosas, fue intenso, llegó de manera clara, pero siempre apareció el arquero polaco, Chesny, el que les comentamos, arquero de la Juventus, Lewandowski por fin, por fin pudo marcar en mundiales, en Qatar, al aprovechar un error en la salida árabe, antes había puesto un balón en el poste, y al final, ya cuando estaban 2 por 0, ya que había anotado su gol, que fue un gol ahí, como les decía, al aprovechar un balón perdido por los árabes, al final tuvo otro en mano a mano, con el portero, saudí árabe, pero no pudo definir bien, con eso bastó 2 por 0 Polonia, esto le da para llegar a 4 puntos, ser líder del grupo, Argentina, 3, 3 puntos, y diferencia de más 1, es segundo lugar, y Arabia, Arabia que queda con diferencia de menos 1, es tercer lugar, México está en el fondo con un punto, el miércoles a las 11, ambos se juegan el pase a octavo de final, Polonia contra Argentina, y Arabia Saudita contra México, es uno de los grupos más parejos, nada está definido, nada está definido, en este sector, así que con esto, nos vamos a ir, y todo lo que se está generando, como vieron a México, coméntenos, en esta copa del mundo, que está muy cerca, muy cerca, desgraciadamente, de retirarse, la selección mexicana, hay que ganarle a Arabia, el próximo miércoles, a las 11, pausa, y regresamos. bien, estamos de regreso, Alejandro Cepeda, en producción, soy Marco Domínguez, para AGP Deportes, gracias, gracias por continuar, con todos nosotros, además de, el juego que todos esperábamos, el de la selección mexicana, de fútbol, grupo C, y también, ya les decíamos, que Polonia, en el mismo sector, le ganó a Arabia Saudita, y está como primero, de grupo, en estos momentos, vamos a contarles, lo que sucedió, en el grupo, de la campeona del mundo, Francia, entró, en actividad, y ya, es el primer equipo, clasificado, a los octavos de final, tiene seis puntos, gracias a la victoria, de dos por uno, sobre Dinamarca, dos goles, de su figura, Kylian Mbappé, si es cierto, no está Benzema, si es cierto, no está el otro, delantero, de Leipzig, en Kunku, es bien cierto, que no están, en gol Ocanté, el mediocampista del Chelsea, tampoco está, el mediocampista, Paul Pogba, del Manchester United, Juventus, tampoco está, otros jugadores, que fueron, cayéndose, de la convocatoria, francesa, Kimpembe, el defensa del PSG, pero, Francia, cuatro por uno, Australia, y dos por uno, hoy, a Dinamarca, fue un buen juego, el de hoy, parece que se contuvo, un poco el equipo danés, y reaccionó, cuando estuvo en desventaja, el atacante del PSG, Mbappé, le dio ventaja, a las dos veces, a su selección, primero al culminar, una pared, con Teo Hernández, al minuto 61, no, muy buena jugada, y Dinamarca, entonces, fue cuando despertó, siete minutos después, al 68, Andreas Christensen, igualó el partido, con un cabezazo, fue un balón, un tiro de esquina, peinado, y ahí llegó, Christensen, para hacer el gol, de Dinamarca, que igualaba el partido, y que, Hugo Lloris, el arquero del Tottenham, el arquero francés, no pudo detener, lo que sí pudo detener, fue un disparo, a quemarropa, que llegó minutos después, y que habría sido, la victoria danesa, lo impidió, el portero francés, y Mbappé, volvió a aparecer, al minuto 86, ganándole la espalda, a la defensa, y al portero, Smichel, en un pase, en la línea de gol, prácticamente, remató un pase, de Antoine Griezmann, el jugador, del Atlético de Madrid, al minuto 86, los daneses, no se rindieron, también fue un buen juego, por eso, y dieron respuesta, mientras los franceses, buscaron ampliar, la diferencia, en Francia, una buena noticia, es que, Kylian Mbappé, está en forma, y eso es lo importante, Griezmann, vuelve a ser, un buen socio para él, además de lo de Teo Hernández, Osmandem Belel, del Barcelona, que está jugando muy bien, tal vez tomando el lugar, que pudo haber tenido, aunque son de características, muy diferentes, Karim Benzema, la figura del, del Real Madrid, que no está, en esta Copa del Mundo, y sobre todo, Antoine Griezmann, que ya lo hizo muy bien, hace cuatro años, junto a Mbappé, y junto a Giroud, fueron campeones del mundo, ahora se reencuentran, hoy Giroud no marcó, pero ya había hecho, dos goles, en el debut, contra Australia, Francia, llegó a seis puntos, y cerrará, la fase de grupos, ante el sotanero, Túnez, tranquilo, seguramente primer lugar, Dinamarca, en cambio, tiene un punto, solamente, después de su empate, con Túnez, y tendrá que vencer, Australia, los dos juegos, el miércoles también, pero temprano, a las siete de la mañana, y como queda este grupo, Francia, seis puntos, Dinamarca, se queda con un solo punto, y va a enfrentar a Australia, que tiene tres, perdió el primer juego, con Francia, pero hoy ganó, hoy venció a Túnez, consiguió su primera victoria, en 12 años, como participante, de Copas del Mundo, un gol, de cabeza, marcado, al minuto 22, por Mitchell Duke, fue suficiente, para colocar, con tres puntos, a la selección, australiana, que como les decía, se va a jugar la vida, con un empate, tiene Australia, frente a Dinamarca, aquí la presión, va a ser, para el equipo, danés, el próximo, día miércoles, siete de la mañana, le reiteramos, lo que ya les explicamos, ayer, que ya, los terceros juegos, los que definen los grupos, para ir a octavos de final, juegos del mismo grupo, se disputan, y se programan, a la misma hora, así que tanto, Francia, Túnez, como Dinamarca, Australia, van miércoles, a las siete de la mañana, y ese mismo miércoles, a las once, México, Arabia Saudita, y Argentina, Polonia, estos últimos, para definir el grupo C, los primeros, para definir el grupo D, y precisamente, el primero y el segundo, el primer lugar del grupo C, va contra el segundo del D, y el primero del D, contra el segundo del C, lo más probable, si México reacciona, si tiene, un buen juego, contra Arabia, si logra la diferencia necesaria, si se llega a colocar, como segundo lugar, o incluso, como primero que podría, entonces, la selección mexicana, estará enfrentando, a Francia, o a quien, califique, en este sector D, son los, como se dice, los tiros directos, allá, en Qatar, grupo C, y grupo D, de lo que sucedió, el día de hoy, el mismo día, tuvieron actividad, y pues Francia, confirmó, confirmó lo de siempre, Francia está, para, campeón, mañana, mañana, hay actividad, en la copa, del mundo de Qatar, sigue la actividad, y ahora será, los grupos, será, la definición, segundos juegos, no la definición, los segundos juegos, del grupo E, y del grupo F, 2 de la mañana, vamos a hablar primero, del grupo E, 2 de la mañana, Japón, que venció Alemania, 2 por 1, contra Costa Rica, que fue goleado por España, 7 por 0, y uno de los mejores juegos, de los más esperados, durante esta primera ronda, son España, y Alemania, España y Alemania, se enfrentarán, a las 11 de la mañana, televisado, grupo E, España, líder, con la goleada, a Costa Rica, y Alemania, en el fondo, de perder Alemania, estaría diciendo, adiós, a la copa del mundo, de manera prematura, hace 4 años, le fue mal, le fue mal al equipo alemán, en el grupo de México, recuerdan que, Alemania quedó fuera, también Corea, y clasificaron entonces, Suecia en primer lugar, y México, en segundo, ahora Alemania, tiene que ganar, para, ya no, digamos, aspirar al primer lugar, de grupo, sino rescatar, rescatar este mundial, y meterse, pero enfrente tienen, a la joven España, muy bien dirigida, por Luis Enrique, será un buen juego, y una buena prueba, porque es difícil, evaluar, al equipo, español, frente a un rival, tan débil, como Costa Rica, al que le metieron, 7 goles, así que, reiteramos, mañana, 2 de la mañana, Japón, Costa Rica, grupo E, 5 de la mañana, Bélgica, Marruecos, grupo F, a las 8 de la mañana, también grupo F, Croacia, contra Canadá, y a las 11, España, Alemania, muy bien, ya para entrar, en la recta final, de este programa, vamos a volver, al tema, al tema que nos ocupa, al tema que a todos, nos interesa, es ver, las posibilidades, y las aspiraciones, de la selección mexicana, de fútbol, en esta copa del mundo, no recuerdo, desde el 94, que ha sido, un visitante, habitual, a las copas del mundo, y que ha clasificado, consistentemente, a octavos de final, que México, llegara al juego, de la definición, como sotanero, de grupo, y no tan solo, como sotanero, sino, con, tres puntos, por debajo del líder, y dos puntos, detrás, del resto, de los participantes, así que, México, el próximo miércoles, a las 11, vamos a ver, como para el técnico, hay un ambiente, de desazón, de molestia, de decepción, sobre todo, de lo que ha sucedido, con México, pero, parece una consecuencia, del trabajo, del último año, de un técnico, capacitado, no cualquiera, llega a dirigir, a la selección argentina, no cualquiera, llega a dirigir, al Barcelona, no cualquiera, llega, a poner, en riesgo, a un campeón, del mundo, en un mundial, en una copa, como lo hizo, Tata Martino, dirigiendo a Paraguay, contra España, en 2010, no cualquiera, gana, un campeonato, en Argentina, con un equipo, como Neil Sol Boyce, que son contados, sus campeonatos, no cualquiera, arma un equipo, como el que armó, Tata Martino, en Atlanta United, a lo que voy con esto, es que se trata, de un buen técnico, un técnico, competente, capacitado, pero, que pasó, en el profesor mexicano, que inició también, con él, se vino abajo, se vino abajo, perdió la brújula, y vemos, un espectáculo, tan triste, como el de hoy, si, todo estaba bien, que diferente, que diferente, es el panorama, y el análisis, con los resultados, hubiera sacado el 0-0, no llega el, la genialidad, esa de Messi, recibiendo el varón, y poniéndola abajo, se consigue el 0-0, y México estaría, con dos puntos, y con la posibilidad, de llegar a cinco, y clasificar, sin problema, a la siguiente fase, pero como perdió, y Argentina, ya logró su primera victoria, cambia totalmente, el panorama, y sobre todo, lo preocupante, es la respuesta, la respuesta de Martino, y las pocas opciones, que tiene, en la banca, ya les decíamos, que, en los cambios, en los cambios, pues, perdón, ingresaron, jugadores, que no están, en su mejor momento, salió, Chucky Lozano, es el de mejor nivel, actualmente, en el Napoli, entró el Piojo Alvarado, jugador de Chivas, que si nunca ha dado el estirón, salió Kevin Alvarez, el lateral, y en todo, Raúl Jiménez, de la Premier League, del Wolverhampton, pero, que, desde aquella lesión, no ha vuelto a ser el mismo, aquel golpe en la cabeza, y luego, por Alexis Vega, que parecía, el jugador más punzante, más atrevido de México, pues, ingresa, Gullier Antuna, Gullier Antuna, antes también, seleccionó Andrés Guardado, el veterano, ingresó el Chucky, perdón, Guti, Guti, del PSV Eindhoven, el exjugador del Pachuca, pero, si se ven pocas respuestas, Edson Álvarez, extraña, que no haya sido considerado, para este juego, el titular, con el Ajax de Holanda, campeón con el Ajax, jugando Champions League, ahora Europa League, en fin, pinta oscuro, el panorama, para la selección, mexicana, que el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, definirá, a la una de la tarde del miércoles, ya sabremos, si México, actualmente con un punto, y menos dos de diferencia, al fondo, del grupo C, logra vencer, a Arabia Saudita, que lo ha hecho bien, hoy aunque perdió a Arabia, tuvo, tuvo para haber, sacado, al menos el empate, contra esta Polonia, que sorprendió, y es líder, de grupo, en el C, así que, nos despedimos, mañana, mañana domingo, 2 de la mañana, Japón, Costa Rica, grupo E, 5, Bélgica, Marruecos, grupo F, líder Bélgica, Marruecos, sin puntos, 8 de la mañana, Croacia, que empató en su debut, contra Canadá, que perdió, y dio una buena demostración, contra Bélgica, y a las 11, el gran duelo, esperado por todos, España, Alemania, duelo de potencias europeas, grupo E, televisado, así que con esto, nos vamos a despedir, Alejandro Cepeda, en producción, Marco Domínguez, para AGP Deportes.